Hoy 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 Jamás les pide llorar, solo hay rabia en sus ojos Aprendieron a odiar, a bacharles recibir Son duros, nadie les pisa, les llaman radicales ¡Adiós! Solo son rebeldes, en una pieza útil No hay oportunidades, son obligaciones Bellas absurdas que no quieren cumplir Se aburren de la ley y del carácter cumplir como cheroza Desde aquí, buscar soluciones para ellos Y esta nueva, salva a nosotros Policía, para estas ciudades, es la nueva, salva a nosotros ¡Es la nueva, salva a nosotros!